el regalo no es el ideal pero bueno hay que hacer una cosa esto no es un regalo es un premio porque magdalena se portó como magdalena muy bien en las vacaciones qué es esto qué es te gusta una victorina pero qué grandota que es aparte es tuya no hay por qué te gusta amor a ver bueno después hacer una review con esta vamos a abrirlas este claim es una firma para chicos mira la verdad que me sorprendiste no sé que ese con licencia de victorino está aprobada hacen juguetes para chicos por lo que tengo bueno eso es lo que yo no sabía justamente que tenían una licencia si ahí dice victorino que todo tengo un coleccionista muy importante ya martín y en parte de su colección la tiene esta así que por ende es aprobada por victorinox totalmente mira qué maravilla qué embalaje que tiene esto querés la ledermann pero qué piola que está la última ya está así que hay una gran diferencia entre regalo y premio esto por haberse portado es un premio por ese portado maravillosamente bien en la vacación de invierno y hoy que es el primer día de clases un incentivo para seguir portándose bien dice mira con con eso tranquilamente vas a poder tomar un postre mira tiene ahí la cuchara puedes pinchar la comida porque tiene mira con el mosquetón mira ahí está ahí está ahí está a ver el tenedor cuchillito sin punta para no lastimar a nadie sin querer ni a propósito ni a propósito ni a propósito ni aunque quieras con esta que se enoja no sé a ver creo que tiene una lupa también ajá ahí está mirá 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 con lupa y todo y está el tenedor ahí pero yo no puedo levantar a ver abrir los ojos del todo que por ahí fijate a ver el tenedor el tenedor como es el tenedor tiene que tener alguna guía y esto qué es ese es el cuchillo así que podes untar la manteca con eso claro para untar podes ah acá estaba la ranurita del tenedor ah ha visto hay una escondida mirá mirá podes pinchar y todo en la comida y todo qué me contás mirá qué te parece Marlina te gusta? come para comer mira que divina guau buenísima bueno a ver una sonrisa a la cámara a mí a ver ah beso tirale un beso